Música ¿Cuándo vamos a tener oro nosotros allá en Londres? No, este oro es de nosotros Repatriadas un total de 160 toneladas de oro Con la llegada del último contingente de reservas a suelo venezolano Dice a mi presidente por traer ese tesoro que estaba en ese capitalismo El día de hoy el oro regresa a nuestra patria Y seguiremos avanzando en el proceso revolucionario Y aquí se encuentra este pueblo presente y siempre consecuente Con el comandante Hugo Rafael Chávez Venezuela verdaderamente necesitaba que ese oro regresara Que ese oro que es de los venezolanos Para los venezolanos no esté en manos extranjeras Medidas que fortalecen y resguardan la economía En tiempos de crisis del sistema bancario internacional El gobierno bolivariano garantiza la soberanía económica No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.